Saludos y bienvenidos a Sabiens, les habla su amigo Ferran Prat. ¿Alguna vez se han sentido extraños en un contexto determinado? ¿Alguna vez han tenido la sensación de que le han robado sus sueños? ¿Alguna vez han tenido la sensación de que le robaban su don? ¿Alguna vez han tenido sensación de que le roban su energía? Pues sobre ello vamos a hablar. En contextos ya del colegio, ¿quién no recuerda a aquel chico, aquella chica, aquel niño, aquella niña? Usted mismo, que una persona o un grupo de personas actuando como una manada de hienas le robaban algo que le pertenecía, le robaban sus sueños, sus energías, le robaban su poder. Pues atención, porque esto sucede en los colegios, sucede en el entorno familiar y sucede también en el entorno laboral y, como no, geopolítico. De vivir una situación así, tendría que decirles que están viviendo lo que se llama un síndrome de procusto o un vampirismo energético al más alto nivel. Vamos a hacer un poco de historia de donde nace el síndrome de procusto. Viene de una localidad, concretamente de Eleusis. En aquella ciudad comercial de sabiduría de la antigua Grecia, pues vivía procusto. De hecho, procusto, su verdadero nombre era damastés. Pero bueno, le apodaban procusto, que significa el estirador. Este estirador tenía una peculiar forma de ser amable en su posada, en su estancia, con algunos huéspedes. Procusto les obligaba a acostarse, a estirarse, en una cama que le podríamos decir que era la cámara de las torturas, más que una cama. Era una cama de hierro y quien no se ajustaba a las medidas de la cama, damastés o procusto, le cerraba los pies si sobresalían de la cama o si el desdichado era de una estatura más corta. Entonces, les estiraba las piernas hasta que se ajustaran exactamente a la cama. Cosa imposible. Según algunas versiones, cuenta la leyenda, la cama estaba dotada de un mecanismo móvil. Es decir, que había una trampa, por la cual la cama se alargaba o se acortaba según el deseo de procusto. O más bien tendría que decir el objetivo del verdugo, con el que nadie podía ajustarse exactamente a ella. Por tanto, todo el que caía en su objetivo, en sus manos, era sometido a una mutilación o desconyuntamiento. Ya sabéis que existe la ley del karma. Esta ley de acción-reacción. Si tú haces el mal, el mal te vendrá por 10. Y después hay la ley del dharma. Si tú haces el bien, el bien te vendrá por 10. En este sentido, procusto estaba impregnado desde sus epitelios más externos hasta su resonancia más profunda en su ADN de karma. Por todo lo que había hecho, nada más ni nada menos. Y así terminó como el que inventó la guillotina, que fue guillotinado. Pues su malvada existencia acabó siendo capturado por Teseo, que lo acostó en su camastro de hierro y, atención, le sometió a la misma tortura que tantas y tantas veces él había aplicado y ejecutado. Esta antigua leyenda que procede de aquella antigua Grecia ha quedado siempre en la tradición, en el pensamiento, de la sociedad, del pueblo, incluso de la literatura universal, como una expresión proverbial para referirse a quienes pretenden acomodar siempre la realidad, a la estrechez de sus intereses o a su particular visión o ambición de las cosas. Tenemos que decir, ¿quién nos recuerda, volviendo a los tiempos actuales, cuando aquel chico en el colegio era un excelente atleta y parecía que la presión del grupo, inspirada por uno, por un vampiro energético, quería hundirlo? O aquella chica tan inteligente que sacaba aquellas notas excelentes. Todos teníamos una envidia sana, pero alguien no tenía una envidia sana y movía a los demás para que esa envidia sana se convirtiera en envidia negra, para hundirla, para que no tuviera éxitos académicos. Hay personas que parece que vienen con un contrato, un contrato en el cual hay una cláusula de preocupación, preocupados por que los demás no destaquen, preocupados por intentar y de forma sistemática y continua hundir a las personas que hacen luz en tantos y tantos campos y disciplinas, véase de las bellas artes o incluso de la oratoria. ¿Quién nos recuerda a aquel chico o aquella chica en clase que exponía también el tema que se había preparado y que se oía por allí en las aulas? ¿Pelota? ¿Empollón o empollona? Esto, a día de hoy, sigue existiendo. El síndrome de Procusto, tendríamos que decir que está por todas partes. Es como una especie de virus, un virus mutante y perdurable a la vez. Mutante en el tiempo y perdurable en el tiempo. Cuando hablamos del síndrome de Procusto, estamos hablando de alguna manera de la incapacidad para reconocer como válidas acciones, ideas o dones de otras personas. ¿Quién hoy día podría ser los Procustos, estos vampiros energéticos? ¿Personas que tienen miedo a ser superados profesionalmente? Pues viene alguien a la cabeza, estoy convencido. O, por ejemplo, personas que continuamente les corró el envidia y centran su vida, su atención en criticar y envidiar a determinadas personas. Y cuando estas caen, van a por otras, van a por otras. ¿Toman malas decisiones? No, toman sus malas decisiones para frenar iniciativas, aportaciones, grandes ideas. Que, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el gran Nikola Tesla. Él sufrió de forma prácticamente permanente el síndrome de Procusto. Él lo padecía. Fijaos quién se quedó prácticamente. Muchas de sus patentes, grandes desarrollos científicos, de hoy día se le quedaron sus patentes. Hablamos del síndrome de Procusto, pues que viene ya arreglado, impregnado en la sociedad desde tiempos muy antiguos. Hablábamos al principio de la antigua Grecia, pero en realidad esto viene prácticamente desde los orígenes de la humanidad. La pregunta es, ¿quién mueve estas mentes, no corazones, pero quién mueve estas mentes para que personas o maldichas personas actúen de esta forma? Hay Procustos o vampiros energéticos inconscientes. Estos incluso aún podrían tener cierto perdón. Pero cuando hay Procustos o vampiros energéticos conscientes, ¿qué hacer? ¿Qué medidas tomar? ¿Qué realizar? ¿Cómo formarse en la vida para que esa persona no sea dinamitada por destacar mucho más que los demás? Haciendo un pequeño hincapié en los Procustos, vampiros energéticos inconscientes, pues estos podríamos decir que les afecta emocionalmente cuando otra persona tiene razón. Cuando otra persona es más empática, cuando otra persona se integra rápidamente en un equipo de trabajo, en un equipo escolar. Cuando ven personas que son bondadosas, siempre van al acecho. Pero, como decía, los Procustos o vampiros energéticos conscientes tienen miedo. Al fondo, tienen miedo. Miedo a reconocer que hay personas que van bien. Personas que pueden, no tan solo en su entorno escolar o laboral, impulsar y motivar a los demás, sino que son personas que pueden hacer avanzar, podríamos decir, el planeta en sí. Fijaos, ¿quién tiene miedo a que las personas se vuelvan más ecológicas? ¿Quién tiene miedo a que las personas encuentren remedios naturales en frente a determinadas enfermedades? ¿Quién tiene miedo a gobiernos que sean más respetuosos con la sociedad, con el medio ambiente? ¿De aquí estamos hablando de montañas, de mares, de ríos? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo a una sociedad pacífica? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo a las personas que tienen dones? ¿Y qué saben que al principio de jovencitos y jovencitas cuelgan de las ramas más frágiles de aquel precioso árbol? ¿Quién tiene miedo a las personas proactivas? ¿Quién tiene miedo a las personas que ya vienen con talentos y dones innatos? ¿Quién tiene miedo a las iniciativas positivas? ¿Y cómo actúan? Porque tú puedes tener un don, puedes ser un líder nato, tú puedes ser un gran músico, un gran dibujante, un gran poeta, pero si te neutralizan, si te dinamitan tus capacidades, en definitiva, tu forma de ser y tus sueños, hay que saber cómo actúan, hay que saber por dónde te entran en tu vida y de lo que son capaces de modificar en tu carácter, en tu estado de salud y deslegitimizar todo lo que hagas. Y es curioso, porque los que tienen miedo jamás actúan solos, repito, los que tienen miedo jamás actúan solos, necesitan la complicidad de otros más débiles, con miedo o sin miedo, pero necesitan la complicidad. ¿Para qué? Para acabar con aquel que destaca, que da más luz que ellos. De hecho, neutralizar, dinamitar, humillar o ignorar a las personas que sobresalen es una forma de agresión. Hay expresiones dentro de la oratoria que se nota que cuando una persona tiene envidia y es ignorante, cóctel mucho más explosivo que por separado, hace que puedan negar por, digamos, por presión. Porque ¿quién gana una conversa? ¿Quién gana una discusión? ¿El más inteligente o el más, podríamos decir, maleducado? ¿Por qué las personas que tienen esta luz se callan ante los que gritan? Ante, incluso me atrevería a decir, los que muerden verbalmente. Hay un dato, un dato en el cual destaca que el 40% de los más jóvenes tienen altas capacidades. ¿Pero qué pasa? ¿Qué sucede? Que fracasan en la escuela y los expertos destacan que hay una falta de atención específica como principal problema. Es frecuente que jóvenes, chicos, chicas, alumnos con altas capacidades de aprendizaje, de lideraje y de tantos y tantos campos sean conocidos también como superdotados o personas con altas capacidades y caigan en aquel pozo, podríamos decir, del anonimato. Grandes genios y premios Nobel como Albert Einstein les sucedió. O como, por ejemplo, el premio Nobel de Medicina del año 2012. John Gurdon no destacaron por sus excelentes calificaciones. Incluso algunos profesores les desaconsejaron continuar. Pero tenían esa luz, esas capacidades que los hizo mucho más que fuertes. Esto tiene muchas derivas. Uno, hay fracaso escolar. Dos, hay fracaso laboral. Tres, hay fracaso como persona. Cuatro, hay una caída de autoestima terrible. Y esto se acaba siendo siempre a niveles de altos porcentajes. Altos porcentajes de personas que jamás podrán ser lo que vinieron a la Tierra a hacer. Me gustaría hacer un pequeño hincapié también a que prestéis atención a quienes sois papás o vosotros. Directamente ya. Niños cristal. Niños índigo. Pero esta generación que está entre nosotros, esta generación que destaca ante los demás, pero no porque sean mejores músicos, o sepan mucho de música, o sean unos auténticos artistas, o unos genios en matemáticas. Hay otros que son mucho más frágiles y que son muy valuosos. No diré ni más ni menos, pero sí marcan una diferencia. Porque son personas que sufren el síndrome de Procusto por tener dones espirituales. Cada vez podemos apreciar que hay más niños. Podríamos decir niños y niñas despiertos. Y despiertos en tantos campos. Pero hay algunos que rozan, podríamos decir, la iluminación. Su mirada desprende bondad. Si hay bondad, hay bienestar. Si hay bienestar, hay salud. Hay felicidad. Hay una gran cantidad de personas en esta nueva era, que ya estamos inmersos, de grandes cambios, de grandes retos y de grandes problemas para resolver esta nueva era, con estos nuevos jóvenes. Algunos son de edad avanzada, no os creáis. Tú, seguramente que me escuchas, eres uno de estos. Niños índigo. Niños cristal. Niños de una nueva era. Que no quieren saber nada de envidia. Que no quieren saber nada de síndromes de Procusto. Y que no quieren ser invadidos por infecciones de otras personas. Y me refiero a inversiones a nivel de descrédito. Son niños que están evolucionando conjuntamente. No mentalmente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Van estos tres grandes ejes en el mismo paquete. Emoción, mente, espíritu. Y que están en este mundo para hacer el salto evolutivo. Estamos a punto, ojalá, que sea en la mayor brevedad cronológica, de ver el salto de lo Homo sapiens sapiens al Homo luminus. Han venido a este mundo a guiar a la humanidad. Para ser más civilizada entre personas y también con el planeta Tierra. Su misión, podríamos decir que es sanar. Vienen a cambiar estructuras. Vienen a cambiar roles. Vienen a cambiar el ordeno y mando. Vienen, en definitiva, a hacer que las personas puedan cumplir sus sueños. Sean más dignas y que vivan la realidad que les ha tocado vivir. No la realidad que les han impuesto. Son niños que tienen grandes atributos. Muchos de ellos son mentales. Y se notan en su patrón de comportamiento. Donde hay egregores, se apartan. De donde hay gente tóxica, se apartan. De donde hay vampiros energéticos o síndromes de procusto, se apartan. Estos niños y niñas, y como decía antes también, hay muchos de adultos, han venido a la Tierra con un propósito. Y justamente es todo lo contrario del síndrome de procusto. Han venido con el propósito de ayudar a la humanidad y deshacerse de las malas energías que acaban enfermando a las personas. Son pacificadores. Su aliento es de paz, equilibrio, armonía, creatividad. Parece como si ralentizaran este tiempo que pasa tan rápido. Un reto será reconocerlos. Será honrarlos. Porque muchos de ellos son extremadamente discretos y se confunden con personas tímidas. Por ello, amigos y amigas, os emplazo, os animo a que ayudéis y fomentéis a las personas que tienen ideas, grandes ideas. Que no los censuréis, que no los menospreciéis y que mucho menos les tengáis envidia. Porque muchos de ellos rozan la angelidad, son auténticos magos y saben que hay una ecuación que puede hacer que todo ser que actúe como procusto, que apliquen el síndrome de procusto, les vuelva como fue en la antigua Grecia. Venga un teseo y les pase, podríamos decirlo, para decirlo suave, la misma factura. Y si un día os sentís juzgados, sepáis que hay personas que juzgan, hay personas que critican, hay personas que envidian, pero también hay muchas personas que aman. Vuestra vida es el bien más preciado y sois responsables de ella. No dejéis que terceros ni segundos os hundan, os disipen, os escondan vuestro verdadero propósito para el cual habéis venido a la Tierra. Para hacer, soñar y convertir vuestros sueños en realidad. Y amigos y amigas de Sabiens, precisamente este año, mi conferencia en el Congreso Sabiens número 11, 2019, que celebramos el 12 de octubre en el Hotel Roque Blanc del Principado de Andorra, voy a hablar sobre ello, sobre el síndrome de procusto. Porque tengo que avanzaros que todas las personas que hacen conferencia lo han sufrido. Pero, ¿qué ha sucedido? Se han mantenido firmes y ahí están. No son ni mejores ni peores, pero sí son extraordinariamente diferentes. Y en mi conferencia veréis que os guardo una sorpresa de muy poquitos años de edad que es una auténtica joya angelical. Hasta aquí puedo decir, como siempre, de lo aquí dicho, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días.